La 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 la... ¡Suscríbete al canal! Conoiguneri, Ushumeite Pasa incansable la noche moriendo café Cuando la tarde la inquieta Se reen la cinta sombra Y en la que tú los cafetales Vuelvan a sentir Ella es esta canción de amor De la vieja morienda Que en el letargo de la noche Me parece de ser Con mi rumba Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Bueno, en el de tu café Moliendo café Cafecito calentito Moliendo café Cafecito calentito De cara que me le traiga pa' que me Pa' que se va a pasar el café ¡Suscríbete al canal! Sa-ba-da-ba-da-ba-da Sa-ba-da-ba-da-ba-da Moliendo café Moliendo café Cafecito calentito Cafecito calentito De cara que me le traiga pa' que se va a pasar el café Moliendo café Moliendo café Moliendo Con mi rumba